Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de El Lo Verde. Les quería mostrar este día que está bastante gris. Bueno, es extraño porque solamente ayer teníamos cerca de 20 grados de calor. Esto estaba despejado y había un atardecer muy bonito. Y les quería mostrar una cosa. Todo este sector que ustedes ya conocen, cierto, que está delimitado por estos árboles, que en su mayoría son ciruelos, cierto, y el nis, pero de allá. Toda esta línea de acá, cierto, hasta aquí, hacia allá, tomando otra línea, que es la de los árboles que están en el fondo junto con la zarzabora, va a ser el futuro gallinero de acá. Vamos a tener gallinas. Pude haber optado por solamente tomar la mitad, pero dije, no, o sea, las gallinas necesitan espacio, necesitan picotear, escarbar y ser felices también. Así que decidí tomar todo este espacio. Había pensado en tomarlo hasta el final, hasta las composteras, pero la verdad es que tomar esta cantidad de ramas era un poco complejo y la verdad es que la medida de la malla quedaba justo hasta aquí, o al menos hasta este ciruelo, que va a ser como la puerta principal. Así que más adelante les voy a mostrar las etapas de la construcción de este gallinero y espero que les guste. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!